¿Cómo están amigos? En esta oportunidad vamos a ver la composición en la arquitectura. La composición en la arquitectura es importante ya que nosotros podemos, con los elementos que contamos en un espacio determinado, dentro de un espacio, podemos ser capaces de aportar un significado a los usuarios, organizando los elementos de tal manera que sea agradable y que sea funcional y que satisfaga las necesidades del usuario. Bien, cuando hablamos de una composición artística, podemos decir que es una disposición de los diferentes elementos para expresar decorativamente una sensación. O sea, es una disposición de elementos para crear un todo satisfactorio, que presente un equilibrio entre las partes, un peso y una colocación perfecta. La composición trabaja con elementos plásticos o visuales y les relaciona entre sí, relaciona los elementos entre sí, de tal manera que sean ordenados sobre un plano o sobre el espacio, para conformar un todo. Con un fin es el de transmitir un mensaje, como este logotipo, está transmitiendo un mensaje. Es el diseño de empalmar las partes para conformar un todo que sea orgánico y que sea una composición interesante al ser humano. Podemos componer en diferentes campos, como en arquitectura, podemos componer una obra de arte, una canción, podemos componer, como en este caso, un logotipo, entonces lo que estamos es, al componer lo que estamos es colocando o distribuyendo de una manera ordenada y que sea conveniente los diferentes elementos sobre un espacio, son elementos de diferentes naturaleza, como las formas, o también textos, o colores, imágenes, texturas. Y por medio de esta composición se relacionan estos elementos con el objetivo de construir una comunicación o dar un mensaje. En una composición, cada una de las partes están bien relacionadas con las otras. Y también cada una de las partes está relacionada, bien relacionada con el conjunto. Y esto, entre todos, es una relación completamente armónica. Y no solamente es una relación geométrica. Cuando vamos a hacer un proyecto, vamos a diseñarlo, por lo tanto, vamos a hacer una composición. Es necesario que sepamos las necesidades básicas del cliente. Que sepamos sobre el entorno, sobre la sociedad, donde está el proyecto. Que sepamos todas sus características y sus valores. Y esto con el fin de tener un criterio, un buen criterio, sobre lo estético y sobre todo el espacio. Es también importante que el arquitecto fortalezca su expresión gráfica. Porque en el momento en que va componiendo, se va imaginando, Él va transcribiendo los espacios tal como los percibe. Todas sus formas. Entonces, para eso tiene que tener una buena expresión gráfica. También es importante tener una libreta en la mano. Para cuando nos inspiremos y tengamos una idea gráfica. O también puede ser una idea escrita. Que nos contribuya al proyecto que estamos haciendo. En cualquier momento, de pronto estamos en un sitio que no sea nuestro escritorio. Y se nos ocurre una idea. Entonces podemos diseñar en ese momento. Podemos anotar en la libreta. Y nos podemos ayudar con planos. Podemos hacer planos a pulso. Cortes, perspectivas, detalles. Tenemos unos principios de composición importantes. Que debemos tener en cuenta. Para un buen desarrollo. Tanto bidimensional como tridimensional. En las diferentes formas y espacios. En un diseño de un edificio o de un proyecto. El primer principio que vamos a ver en la composición. Es la repetición. La repetición se presenta cuando hay un elemento. Cuando tenemos primero un elemento que hemos creado. Puede ser una columna, un arco, cuadrados. Cualquier elemento. Lo hemos creado. Y se va a empezar a reproducir. Se va a repetir. Siendo unos iguales a los otros. Siempre va a ser el mismo. Entonces, dando un ejemplo aquí gráfico. Vemos que es el elemento simplemente que se va a repetir. Siendo igual siempre. Otro principio de la composición es el ritmo. El ritmo es una sucesión de elementos. O una repetición de elementos. Pero entonces ya le da armonía. Le da belleza. Se ve agradable. Le da dinamismo. Y en este tipo, en este ritmo, no podemos dividirlo. No nos permite la división. Nos va a expresar una sola idea integradora. Una única idea. Un ejemplo gráfico podría ser de esta forma. Estamos repitiendo los elementos. Estamos haciendo una sucesión de elementos. Y ya le empieza a dar armonía. Otro principio de la composición es el movimiento. Se expresa el movimiento con elementos estáticos. Sin que se muevan. Sin que hayan desplazamientos. En una composición, nosotros podemos dar la sensación de movimiento. Por ejemplo, podemos hacer una composición de esta forma para expresar movimiento. Otro principio es la simetría. La simetría es un equilibrio de las partes de una figura. En dos lados opuestos. Siendo una reproducción exacta de una igual a la otra. Entonces, para dar un ejemplo gráfico, podemos dibujar una línea, un eje. Y vamos a hacer la simetría. Un elemento igual al otro. La jerarquía son elementos organizados a una escala ordenada o subordinada. Dependiendo, puede ser mayor o menor, de mayor o menor importancia el elemento. O sea, es la relevancia o una significación de los elementos, o puede ser de espacios, o puede ser de dimensiones, de forma o de situación, con respecto a los otros elementos. Un ejemplo gráfico que podemos observar para este tipo de composición es la jerarquización de elementos de esta forma. Vamos a hacer una composición así. La modulación se presenta cuando estamos usando elementos repetitivos. Entonces, un ejemplo de modulación es tener una cuadrícula. Y empezamos a trabajar con la modulación. Entonces, de pronto, utilizamos un cuadro, otro cuadro. Y aquí vamos a utilizar dos cuadros. Y así vamos formando nuestra composición de acuerdo a las necesidades. Otro principio es el contraste. El contraste es la diferencia entre dos elementos. Una diferencia muy notable o una oposición. Que puede ser una diferencia entre grande y pequeño. Puede ser entre rugoso o liso. O puede ser también de colores, o de texturas, o de posición, o de claro o oscuro. Por ejemplo, un ejemplo gráfico de oposición. Podemos crear un elemento alto y delgado con otro elemento, de pronto, bajito y grueso. Otro de los principios es la proporción. La proporción es la relación de varias de las partes entre sí. O también podemos decir que es la relación de correspondencia entre los elementos y el todo. Donde se trabaja los tamaños con el fin de lograr la armonía en la composición. Que es poco perceptible por el ser humano. Y aún así, cuando no hay armonía, se percibe con facilidad. Ya que se presenta sin armonía o se presenta sin orden. El equilibrio. El equilibrio es un balance entre dos elementos. En este caso, en que hablamos de equilibrio, no es exacta. Se refiere más que todo a la observación. A la apreciación que tenemos nosotros los seres humanos. Tiene elementos que se relacionan entre sí. Y se ubican en el plano, representando un valor diferente, apareciendo como ejes. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un eje de composición. Apreciando una parte a este lado y la otra al otro lado. Otra es la unidad. La unidad se presenta siempre de una manera homogénea. Es compacta. No se puede dividir. Porque si se divide, pues ya sería la deformación de su esencia. Un ejemplo de unidad sería... Podemos hacer un rectángulo. O de pronto podríamos hacer un elemento que sea completamente compacto y homogéneo. Además, tenemos otro principio de la composición, que es la belleza. La belleza es la que nos produce una sensación de placer. Nos produce un sentimiento de satisfacción. O sea, es la experiencia sensorial que percibimos de un objeto. La belleza es la pregunta. Gracias por ver el video.